Y ya Muy buenos días a todos Y sean bienvenidos a una clase más De Team Arfit Ok, el martes 3 de hoy Comenzamos con el reto Bajar mayor inicio de grasa corporal Aumentar mayor inicio de grasa muscular en tu cuerpo Por ahora comienza Ya, comienza Solo salta la cuerda Salta su cuerpo Acá Visualiza que no está saltando la cuerda Acá Solo acá Muy corto Eso es Manténgase acá chicos Sigan, sigan, sigan Sigan saltando, sigan saltando por favor Por acá Muy bien Ahora Separa sus piernas Bajen y suban Solo haga sentadillas acá Sentadillas Tere, si tienen una mochila, úsala De 2 o 3 kilos Tere Baja y sube Eso Vaya a fondo Mira hacia el frente Puse a sus manos Para acompañar sus piernas al momento de bajar Acuérdese que si usted no puede saltar Hay opciones para que usted lo haga Para que usted haga el ejercicio Estefi, no te veo Estefi 3, 2, 1 Ahora Chico, solo paso de tijeras Paso de tijeras Hacia el frente Baje su rodilla Saque su pecho Tiene sus hombros hacia atrás Al momento de bajar Muy bien Baje conmigo ya Eso es todo lo que va a hacer Solo estamos acondicionando Acuérdese Por ahora 3, 2, 1 Ok, ahora voy a hacer desplazamiento Desplazo Toco el piso Separen sus piernas Desplazamiento Me toco el horizontal ¿Si ves? Manteniendo su mirada Hacia el frente Y cuando baje su brazo Ahí si mira el piso Eso es Muy bien Vale Tres Dos Uno Para llevar rodillas arriba Solo su rodilla arriba Cierra sus piernas Si no puede saltar Miren Esta es la opción Si no puede saltar Acá Venga, pa' ahí Vale Suba Tres Dos Uno Vale Separen sus piernas Punta de sus piernas hacia afuera Hacemos pequeños pulsos Venga hacia el frente Y tenga su brazo completamente Mantén su espalda recta Sobre bien apretado Por favor Eso Cortos y precisos ¿Si ves? Muy bien Tres Cortitas Dos Ahora quédate abajo Quédate abajo Aguanta Hombros hacia atrás Saca pecho Extiende tus brazos completamente Aguanta Tres Dos Ok Chicos y chicas Muy bien Presten atención Vamos a iniciar Pequeña Pequeña marcha Yo le digo Marche Usted marcha Si yo le digo Burpees Usted hace un burpees Se levanta Y sigue marchando Eso es lo que vamos a hacer Tenga su mochila puesta Voy en tres Dos Uno Ya Comience Marcha acá Eso Rodillas arriba Cuatro Tres Dos Burpees Vamos Burpees Suba Marcha otra vez Eso es Suba completo Vamos Burpees Ya Pide el pecho al piso Hágalo rápido Separa sus manos Cuatro Tres Dos Uno Burpees Ya Eso es Orillas arriba Orillas arriba Burpees Ya Vamos Burpees Eso es Pequeña marcha Y usted baja Burpees Muy bien Burpees Burpees Vamos Muchachos Eso Ahora llevas un rodillo más arriba Mucho más arriba Al nivel de su ombligo Tres Dos Uno Burpees Ya Burpees Ahora Ahora solo sentadillas Ya Baje rápido Baje y suba Tratelo Paral Este es el primer bloque Si ves Un trabajo únicamente Con el propio peso De tu cuerpo Tres Tres Uno Marcha Una vez más Marcha Marcha Burpees Ya Siga 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 Burpees Una vez muchachos Si no puedes saltar Burpees Posión Paso atrás Paso atrás Pecho al piso Y subo Sentadillas Ahora Baje y suba Hágalo conmigo Si ves Baje Todo bien Abajo Tres Dos Quédese abajo Todo bien Quédese abajo Aguante Tres Dos Arriba Tome agua No hay nadie No hay nadie Tome agua por favor Recupérese un poco Ahora Quiero que presten mucha atención Lo que vamos a hacer No es difícil Pero tampoco fácil Voy a hacer una flexión Acá Asómese Miren Un push up Mi pierna izquierda gira Una Cambio Flexión Derecha Eso es Extiendo mi pierna hacia el otro lado Si usted no puede hacerlo Solo se queda haciendo flexión Mirenlo otra vez Cuéntese Dos Uno Bajo Izquierda Giro hacia el frente Derecha Esto es lo que quiero Por ahora Si no Solo push up Vamos A la cuenta de tres Todo el mundo abajo Dos Uno Ya Comience Uno Extienda su brazo Su pierna Dos Cambio Tres Muy bien Si ves Cuatro Extienda su pierna hacia el lado contrario Eso Sigue haciendo Los veo Usted sigue haciendo Vamos Los veo Haga un push up Extienda su pierna hacia el lado contrario Manteniendo su espalda recta Mirando siempre Hacia el frente Por favor Baje su teléfono O la cámara Para poder verlo Como lo está haciendo Esto Hacia un lado Trate de pegar el pecho Al piso Al bajar Y quieres en plancha Ahora quieres en plancha Aguante Solo plancha Aguante acá Llegase al frente Aprétese el abdomen Brazos al nivel de su hombro Al mismo nivel En tres Dos Uno Voy a hacer lo mismo Ahora Push up Extienda su pierna Push up La otra pierna Haga lo rico Que usted pueda Acuérdese de eso siempre Opción Colocar las rodillas En el piso Una más Te quedas en plancha Aguanta Aguanta Quédate en plancha Tranca tus hombros Mete cola Mirada al frente Tres Dos Para Ok Señor Tome agua Recupérese Por favor Ahora combinamos Todo Presta atención Vamos a marchar Si yo le digo Push up Hace el push up Y extiende su pierna Volvemos a marchar Si yo le digo Burpees Solo hace el burpees Se levanta y marcha Vamos En tres Dos Uno Marcha Vamos ya Un Ahí Rápido 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 Tres Dos Uno Burpees Al piso Subo Y marcho Y marcho Nada más Ahora Push up De una vez Bajo Flexiones Extiendo Flexión Otra pierna Me levanto Suba Suba Salta Salta rápido Burpees Burpees Vamos uno solo Arriba y sigue marchando rápido Corra 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 Vamos Push up Vamos de una vez Flexiones Flexión Extiendo mi pierna Flexión Y extiendo mi otra pierna Eso es Arriba y marcha Muy bien Más 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 Ahora sentadillas Rápidas y profundas Baje 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 Eso es Mientras más rápido Mejor Baje más a fondo Tres Dos Vale Muy bien Tome agua Ok Chicos Ahora Momento de usar peso Agarra sus mancuernos Mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer Un burpees Con peso Y un back lunge Vamos Un back lunge Par Sería así Tengo mis mancuernos acá ¿Verdad? Acá Hago eso Un burpees Me levanto Atrás Y atrás Eso es una sola repetición Prepárese Voy a la cuenta de tres Vamos A la cuenta de dos Uno Ya Comience Burpees y back lunge De una vez Burpees y back lunge Todo el mundo haciendo Muy bien Lleve sus mancuernos hacia arriba Baje completo Eso Si no tiene mancuernas Hágalos sin mancuernas Vamos Ustedes Eso es Arriba Yo le digo cuando va a parar Usted En caldese de hacer Paso atrás de hoy al piso Paso atrás de hoy al piso Repito otra vez Yo lo hago más lento Porque me doy unas pesan 15 kilos cada una Baje Siga 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 Baje Muy bien Trate de no parar Trate de no parar todavía Usted Mantenga ese movimiento Tres Dos Uno Pare Ahora sí Pare Muy bien Ahora ¿Qué voy a hacer? Simple Solo voy a hacer sentadillas Con las mancuernas Solo sentadillas Llevo las mancuernas arriba Lo voy a hacer en tres Dos Uno Ya Baje Profundo Envueve sus rodillas hacia afuera Al momento de bajar Manteniendo su espalda recta Concentrando su ejercicio En su espalda Para que no se lesione ¡Ey! ¡No! ¡No! Se van haciendo ¿Qué haces? No voy con los pies No 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 Vamos Se va haciendo No es mal Siga 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 Baje Ahora quédate abajo Quédate abajo Con ese peso La mochila y las mancuernas Aguante Tres Dos Arriba Muy bien Eso Sencillo Ahora volvemos a la primera parte Hacemos un burpees Y un par de backlunch Un burpees Y un par de backlunch Vamos todos En tres Dos Una Ya chicos Comiencen Usted encuentra su ritmo Yo lo hago hasta el ritmo Vamos 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 a empezar 15 kilos Por eso lo hago más dentro de ustedes Y un par de backlunch Y un par de backlunch Y un par de backlunch Trate de no parar Mira hacia el frente Tres 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 Uno Pare señores Ok Ahora que vamos a hacer Ahora hacemos solo backlunch Solo backlunch Al principio hicimos sentadillas Ahora backlunch con las dos pernas En tres Dos Uno Ya chicos Baje Haga que su rodilla Se acepte lo que más pueda al piso Lo que más pueda al piso Tres 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 Muy bien Recupérese Recupérese por favor Tome un poco de agua Solo toma un poco de agua Mientras tanto Chicos Ahora busque su silla Busque su silla Vamos a hacer algo que se llama Pistols Pero el trabajo lo vamos a hacer Con la silla Agarre su silla Acá al principio Aquí Empezamos, míreme Mira mi pierna Para que me veas mejor Me coloco de perfil, acá Mira mi pierna, me siento Subo, pierna izquierda Siento, subo Esto lo que voy a hacer Todo el mundo se sienta Se sube Se siente en la silla y se levanta La fuerza la vamos a hacer con una sola pierna La otra pierna va arriba Nunca Va a tocar el piso, seis Vamos, ve Siete A Y Ocho Cambia de pierna Siguo, ocho Su pierna contraria Tres, dos, uno Una Dos Subo ocho, ahora vemos su pierna derecha Tres Y ve Y ve No te veo Me llamo Senta un poco Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Arriba Si lo que es simple Ahora agarre su mancuerna Hágalo con peso Agarre una O agarre dos Lo que usted tenga Y hago lo mismo En tres Dos Uno Ya Baje Y suba Vamos Dos Voy a agarre dos Más buena Si usted quiere Tres El trabajo se enfoca Aquí en su glúteo Su pierna Eleve Seis Siete Cuesta, ¿verdad? Ocho Ahora Cambia de pierna Si ya terminó Pierna contraria En tres Dos Uno Ya Comience Una Cuando baje su espalda Tenga la silla Dos Hacia el gran impulso Tres Cuatro Cinco Cuesta, ¿no? Seis Siete Y ocho Arriba Ahora, chicos En el aire Sin tocar la silla Sin tocar la silla Acá Mírame Tres Dos Uno Una Acá, señores Dos Alternando Vamos Una vez Tres Baja hasta donde usted pueda Cuatro Cinco Seis Lleve su colas hacia atrás Siete Al momento de bajar Ocho más Nueve Diez Abra sus manos Apretese el abdomen Genera más equilibrio Trece Tres Catorce Dos más Quince Dieciséis Pare Wow Tome agua, señores Y ya terminó Está sencillo ¿Sí vio? Ahora Ya trabajamos glúteo Empezamos con trabajo de pliometría Misma sentadilla La hacemos saltando sin peso El que no pueda saltar por cualquier lesión que tenga Solo marca la sentadilla Y eleva sus talones Así de simple ¿Oyó? Así que preparados Me voy En tres En dos Conviense de la silla Uno Comenzamos Ya Vamos Una Dos Tres Usa sus manos Así que Cuatro Yo para que mi chaval Conozco no va tanto Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Quédese abajo Quédese abajo Acuérdese que si no puede saltar Solo marca la sentadilla Y eleva sus talones Vamos Tracando la corriente de sangre Quemando Tres Uno Diez más Vamos Uno Baje Dos Tres Cuatro Cinco Seis Wow Siete Ocho Nueve Diez Quédate abajo Baja más Como si tu glúteo Miren Fuera a tocar el piso Ah Ah Ahora diez Nos vamos Una Dos Tres No puedo saltar Míralos con cuatro Cinco O llevo mis talones Seis Estudio hace una opción Para los que no pueden saltar Ocho Nueve Diez Quédate abajo Aguanta Ah Dos Una Muy bien Muy bien Ya Tome agua Tome agua Y volvemos otra vez a la silla Agarra una mancuerna Mira lo que vamos a hacer Dos Mira Es simple Con una mancuerna O con las dos Como usted quiera Miren Hago eso Mi pierna derecha Siempre en la base de la silla Y ven izquierda la que va a subir acá Miren Una Bajo y subo Dos Pero con pesa Con pesa chicos Voy Tres Dos Una Ya Comience Una Son diez nada más Dos Hágalo conmigo Tres Trabajo para sus cuadras Ahora Cuatro Cuando suba izquierda Completamente Su pierna Cinco Seis Siete Si terminó primero Cambia de pierna Ocho Nueve Ah Diez Cambia de pierna Si usted quiere Tres Dos Uno Ya Comience Una Dos Tres Lo que yo arriba Tres más Vamos Y la última Diez Eso es Si ya terminó Ahora chicos Tenemos treinta segundos Para hacer La mayor cantidad de Sentadillas Saltando sin peso Treinta segundos Prepárese Las cuenta Y me dice Cuántas Logró hacer Si no puede saltar Suba los talones Pero lo hace rápido En tres Dos Uno Ya Comience Vamos de una vez Cuéntale Me escribe en el chat Cuántas logró hacer Aquí los veo No puede saltar Eleve los talones No hay justificación Para no hacerlo Siempre hay opciones Para que usted pueda hacer Cualquier tipo de ejercicio Nivel uno Nivel dos Nivel tres Como usted prefiera Lo importante es que no se lesione Y ve No te veo María José No te veo Belén Tampoco te veo Ah pero Ah no Allí está María José Ya lo vi Lo que pasa es que está conectada a otro Si te veo Vamos Tres Dos Uno Pare Muy bien Cuántas logró hacer Cuántas logró hacer Dígame Rápido 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 Escriba rápido Ahí cuántas logró hacer Veintisiete saltos Verónica A ver Quién más Usted cuántas logró hacer Veintiocho Treinta Veinticinco Bueno ya estoy viendo a todos Muy bien muchachos Muy buen trabajo Ahora Ahora Treinta segundos Solo treinta segundos La mayor cantidad Solo burpees Treinta segundos Prepárese Tres Dos Uno Ya Vamos Pegue el pecho al piso Por favor Con el peso que tiene Proteja su espalda Si le duele mucho No salte Tres Tres Cinco Seis Echale con pieza Tres 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 Por eso Vamos más lento Seis Siete Ocho Paren señores Paren Muy bien Está rudo Ahora Trabajo de abdomen Muchachos Trabajo de abdomen Mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer Camino de gozo Ok Y Burpees Al revés Presta atención Camino de gozo Acá Espala recta Regreso Esto es un camino de gozo Siguió Burpees al revés Arriba Me siento Me levanto Así de simple Voy A la cuenta de tres Solo camino del oso Treinta segundos En tres Dos Uno Ya Vamos Date Solo date Acuérdense Cuando te estaba Samito O guagua Usted date ahora No Eso es Manteniendo su espalda recta Presionando sus piernas Siempre Tiempo Ok Ahora Burpees al revés Me voy en tres Dos Uno Ya Vamos Me siento Me levanto Sigue Me siento Me levanto Vamos Liza Estefino Te veo Cuesta Es rudo Vale Tome agua Tome agua Tome agua señores Siguió Ahora Combinamos Combinas Un camino del oso Un burpees al revés Un camino del oso Un burpees al revés Tenemos Un minuto Para hacer eso Vamos Prepárese Y tres Dos Uno Ya Comience Camina del oso Burpees al revés Eso es Siguió Camine Burpees al revés Uh Camino Golpees al revés Martiremos Un par de reta Wow Wow Tarde cuando haga Te golpes al revés No se quede ahí sentado ¿No? Eso es Tomando el piso Y arriba Wow Wow Tres Dos Paren Muy bien Acérquense Vengan Acérquense una vez Todos Acérquense una vez Vamos Aprovechemos Y nos tomemos La foto ahorita Que estamos Así con cara Todo destruido Apúrense Vamos Sonrían Acérquense Rápido Sin ponerse Photoshop Ni nada Sin limpiarse La cara Así cara De destruidos Me voy en tres Me voy en dos Todos Uno Sonrían Ok Arriba Seguimos Seguimos Chicos Ahora Vamos a hacer Nos vamos a poner En plancha Acá Acá Solo plancha Se va a tocar Sus hombros Acá Rápido Solo Tóquense Sus hombros Acá Abra sus piernas Mírase Mírase al frente Mantenga su espalda recta No se quita la mochila A menos que tenga dolor en la columna Que siempre se me quiere moverte Aquí Quítese O se la coloca Al revés Hacia el frente Baje la cola Por favor Usted sigue aquí Por favor Ahora corredores Rodilla a su pecho Siga Rodilla a su pecho Solo corredores Muchachos Rodilla a su pecho Rápido 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 Vamos Anaí Rodilla a tu pecho Solo eso quiero Mantendo La espalda recta Mírase al frente Tres Dos Ahora Speed jab Chicos Acá Abro y cierro Mis piernas Abro y cierro Baje la cola Si no puedes saltar Mire la opción Paso de lado Paso de lado Acá Sigo Esa es tu otra opción Tres Tres Ahora Codo Codo Y subo Codo Codo Y suba De una vez Codo Codo Plancha Plancha Aprende ese abdomen La parte que estamos haciendo ahorita es únicamente de tu zona media Aprende su abdomen Lleve sus hombros hacia atrás y su espalda recta Así va a evitar que su tronco se mueva mucho Eso Siga 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 Hacia el techo Trate de mencionar tanto su espalda Flexione Su cuerpo es un resorte Estienda Conviendo su pierna Y flexione Conviendo su cuerpo Solo eso quiero Los veo Los veo Los veo Muy bien Que cueste Si se dieron cuenta Hoy hubo menos descanso Y más actividad física Tres Ahora quedas en 45 grados Estienda sus piernas Estienda sus piernas acá Y no se mueva Aquí Estienda sus piernas ahí Chicos Ahorita se acaba la sesión Y Vuelven a iniciar con el mismo link Se acaba la sesión Y vuelven a iniciar con el mismo link Quédese arriba Quédese arriba Todavía lo hemos terminado Yo les aviso Aguante Aguante Cuatro Tres Dos Y par Muy bien Voy a cortar Ingresen todos Con el mismo link Por favor Todos Voy a cerrar Nos vemos ahorita Ustedes ya hemos terminado Por hoy La tarea que tienen hoy Es 300 sentadillas 200 flexiones Y 100 burpees Esa sería tu tarea Después de acá Así que ya sabes No olvides Enviar tu foto De evidencia Cuando termines la clase O publicarme en las redes sociales Chao Cuídate Dios te bendiga Bye bye